¡Muy buenas a todos chicos! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, muy suculentos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Bullet Brave Souls y en esto os traigo una guía para ayudaros a pasar todas las extra stages de la Taller 3 de la Senkaimon y bueno pues que podáis pasarlo o avanzar hasta lo máximo que podáis con diferentes consejos, recomendaciones y personajes que considero interesantes para cada una de las extra stages, pero antes quería agradecerle a la gente que me ha estado siguiendo por Twitter últimamente y por Instagram, muchas gracias chicos, sois unos titanis, también los que apoyáis en YouTube dando likes a los vídeos, los llevo aquí en el page, los llevo mucho a hacer por vuestro apoyo, la verdad que estéis reventando a likes los vídeos y eso pues me animo un montón a traer más contenido y traeros más cositas al canal. Bien, dicho esto, let's go, vamos al vídeo, empecemos por la extra stage 1 chicos, en la cual cualquier personaje que esté mamado, por cierto, para las extra stages, necesitáis personajes que estén T20, que tengan el rey 8 subido al 10, un ataque subido al 10, si son de ataque, porque si no está el personaje trabajado, si no está subido el personaje, no vais a poder pasar la extra stage, aunque sea un personaje recomendado para poder pasar, la verdad, tienes que tener el personaje medianamente bien subido y buildeado para poder hacer las extra stage, ¿vale? Yo, por ejemplo, esta 1 la estoy pasando con Riruka San Valentín, que es un personaje que está muy roto y que estuvo en The Filler en la ronda 1 del aniversario, de modo que es posible que mucha gente la haya sacado, porque salía bastante en algunas multis y tal, y bueno, creo que algunos sacaron a la Riruka por ahí en la ronda 1 y se la tienen en su personaje muy potente, que por sí sola puede pasarse, por ejemplo, la extra stage 1, pero si no dice a la Riruka, otras opciones mejores, evidentemente serían Gremi, Gremi se puede pasar cualquier extra stage, el que en pache azul del aniversario también se la podría pasar, Yuha Baja, el pavosante poderoso, la afiliación Mine, o sea, de atributo Mine, Ichigo Mugetsu, Kangdus, Enjumaru, Nini Spagnoli, Ichigo del octavo, Ichigo Reward, Dangai Queen, si también se lo podrían hacer, chicos, y bueno, voy a adelantar el gameplay porque si no quedaría esto muy largo, ¿vale? Aquí estamos con Riruka, Riruka se lo pasa y otro personaje con el que pasa el extra stage 1 aparte de Riruka fue con el Ichigo Mugetsu, ¿vale? Ahí está Riruka celebrando la quest y luego por aquí vamos pasándola con el Mugetsu, ¿vale? Mugetsu se lo hace muy fácil también, es una puta locura lo que pega a Mugetsu, chicos, y la 1, pues, finiquitada por Mugetsu. Otro personaje que utilicé para pasar la 1, que también estuvo de filler en el baile de la ronda 1, es la Rukia Parasol, que a lo mejor alguno por ahí la tiene también, aunque no sea el más recomendado para el piso, simplemente por su fuerza bruta y lo que pega, se lo puede hacer. Además, el Rampage va a ayudarle a estar pegando cada vez más durante la partida, hasta acumular esas 50 kills y pegar, pues, un daño bastante, bastante fuerte la Rukia Parasol, que pega como un camión. Lo malo es que no es tan buena como, por ejemplo, el Yachiro Primer Gotei, eso hay que entenderlo, chicos, pero sí que tiene un daño importante esta Kuchiki Rukia. Vamos con la 2, chicos, y con respecto a la extra stage 2, lo tenemos más complicado porque solo, voy a pausarlo, solo podemos llevar personajes de afiliación a Rancard, chicos. En este caso podemos meter espadas también, pero tenemos un poco el rango reducido a lo que podemos utilizar. Personajes interesantes para la extra stage 2, el Ulquiorra de Future Society, sería muy bueno para esta extra stage, Jalibel, la Jalibel Super Potis, incluso el Ulquiorra, Vision Resurrection, también lo podría hacer, o sea, el Ulquiorra Reward de aniversario, que diga que es el Vision Resurrection Reward de Ulquiorra, ¿no? Realmente. 100 Grants también se lo podría hacer esta extra stage 2, porque 100 Grants también tiene el tema de que pueden aplicar tanto Lacerator como, o sea, como Lacerate como quemadura, simplemente con su presencia. Neliel, la de Navidad también se lo puede hacer fácil. Ulquiorra, yo me lo estoy pasando aquí, por ejemplo, con el Ulquiorra Rojo, Nad, que también es bastante bueno y pega bastante bien. El Ulquiorra Rojo se va a hacer esto. Barragán, el Barragán, el nuevo, bueno, el nuevo que salió creo que por 2023 o finales de 2022, hay un Barragán por ahí que mete Drain y Wiggen con todo, que tiene debuffo ese Barragán, también se lo podría hacer. Y el Aporro Hurt, el Aporro que es reciente, este Aporro, puede meter tanto Lacerate, si no estoy mal, como Veneno con su presencia cada 5 segundos, lo mismo que tiene un sistema parecido al de 100 Grants. Digamos que es, por así decirlo, una versión Premium de el 100 Grants de Subway y si lo tienes te puede servir porque va a estar metiendo Veneno y estos alterados que meten daño a los bosses. Entonces, aquí ve que Ulquiorra se lo va a hacer, vale, ya está terminando de derrotar a Coyote Stark, vamos a dejarlo que lo mate y os enseño a otros personajes con lo que he pasado a esta Extra Stage 2 para daros ideas. Por ejemplo, bueno, para que se puede pasar, lo pasamos con Neliel, ahora aquí, si no estoy mal, Neliel, Navidad también se la pasa a la Extra Stage 2, aquí está celebrando que ha pasado a la Extra Stage, más personajes, 100 Grants, 100 Grants, quiero que veáis un poco el sistema que utilizamos con él porque él va a estar pegando con la quemadura, veis la quemadura que ha metido, el Acerate que ha metido, el daño de la quemadura y el daño de la Acerate, pues es interesante para que Aporro se pase la Extra Stage 2. Ahora, reconsejos, llevar al Aporro con triple Last Dice Survival como link, si podéis, chicos, meterles, meterle personajes que tengan de Soul Trade Last Dice Survival para que pueda resucitar si os matan los bosses con las ultimates, vale, importante cuando os enfrentáis a salar de estas con diferentes bosses, si veis que los bosses os matan con los ultimates, equipar a vuestros personajes link de Last Dice Survival para que puedan resucitar y daros una chance extra a la hora de enfrentar a los bosses en cuestión y que aunque no esquivéis la ultimate, podáis seguir vivos por el Last Dice Survival, ¿no? Aporro se lo hace, vale, el A2 y vamos a ir ya con la A3, a ver si terminamos aquí a Coyote Stark, bueno, aquí veis a Aporro celebrando la Stage para que veáis que se lo puede pasar, voy a esperar a que mate a Coyote porque hay gente que a lo mejor dice, ¿cómo te va a pasar con Aporro si Aporro realmente no tiene tanto daño contra esta gente? Realmente sí que se lo va a hacer Aporro, pero Aporro no se lo va a hacer pegando él, Aporro se lo va a hacer pegando con el daño de la quemadura y el Acerate que puede meter, ¿no? La 3, chicos, aquí lleva al Ichigo Trusikai, tampoco Tampoco tiene mucho misterio el A3, Asnode sería muy bueno también, por ejemplo, Maisie, Viakui Azusa en el Blood War, Blanco, el Ichigo antiguo si queréis usar en el Blood War si lo tenéis, o Ichigo Concord, el Hichugaya Toshiro, Yuha Baja, aquí lo estamos pasando con Ichigo, voy a adelantarlo para que veáis otro personaje que utilizamos, Asnode, también usamos Asnode, Asnode también se hace esto bastante bien, muy divertido de jugar a Asnode, por cierto, muy buen personaje, y aquí lo estoy pasando por ejemplo con Soifon, Soifon verde no es el personaje mejor indicado del mundo para pasar esta extra stage, pero tiene muy buen daño base y con las parálisis que mete, pues es, perma paraliza a los enemigos prácticamente, es un personaje que funciona muy bien esta Soifon, chicos, y se lo puede hacer, como podéis ver, aquí estamos luchando contra el siguiente boss, la Soifon, el siguiente, vale, ahí matamos al bueno del último boss y vamos ya con la 4, sí, ahí está, matamos al último, listo, como podéis ver, Soifon, que tampoco que tenga la mejor ventaja del mundo sobre este piso, se lo puede hacer, vale, por ejemplo, hay personajes rotos, rotos que te pueden hacer, eh, algunos pisos de Senkaimon sin necesidad de utilizar lo más recomendado, como hemos hecho antes, por ejemplo, en el piso 1 con Riruka, como hemos hecho ahora en el piso, eh, número 3 con Soifon, y aquí en el cuarto estoy llevando al Ichigo Reward Dangei Quincy, pero también podéis llevar a Egremi, podéis llevar a, eh, Soifon, lo único que tener cuidado con las trampas y esperar a que se bajen los pinchos, no os precipitéis, no paséis ahí a lo loco y tener cuidadito, chicos, con las trampas y, si tiene que esperar un poquito a que se bajen los pinchos, mejor que, que os quiten vida y que a lo mejor os terminen matando después por, eh, ese daño que habéis recibido de, de, de los pinchos en cuestión, ¿no? Eh, como digo, puede pasarse los Gremis, Soifon, la Soifon normal, o sea, la Soifon normal, la Soifon premium, de verde, que también estuvo de filler en el banner de la ronda 1, Ichibe, Matsumoto, Bambieta, Basterbein, de, de verano, eh, Kiyo Hikifune, Ikaku, y el Ukiyorra Her, del Ukiyorra Moradito, también se lo podría hacer esto porque tiene buenas, buenos recursos ofensivos. Aquí como veis, con Soifon nos paramos, eh, vamos pegando un poquito pero sin avanzar, esperamos a que se bajen los pinchos primero y luego cuando se bajan los pinchos avanzamos y ya buscamos un sitio para colocarnos y poder golpear a los enemigos, eh, en un punto en el que podamos movernos más o menos bien y aquí por ejemplo nos tenemos que quedar en este recinto sin llegar a que los pinchos nos toquen, ¿vale? Aquí yo me muevo un poquito porque Soifon no te lo permite por el tema de que se mueve muy rápido con lo que es Strike y las skills de movimiento que tiene, pero sí que es, es interesante tener mucho cuidado con los pinchos y estar pues siempre teniendo en cuenta donde puedes colocarte que no haya pinchos y avanzar, eh, avanzar un poco de evadiendo las trampas, ¿no? Así que cuidado chicos con no comer los pinchos y eso lo recomiendo hacer movimientos arriesgados si contáis con un personaje como Soifon que Soifon te permite por la velocidad que tiene el personaje poder intentar arriesgarte, hacer esos, aventurarte a moverte, eh, aunque haya trampas en medio porque sus pasos flash son muy largos y puedes avanzar y pasar la trampa atravesándola con el zoom, ¿no? Pero otros personajes no te permiten eso así que cuidado con esa parte, eh, Soifon se lo hace como podéis ver, vamos a avanzar para que veáis más personajes, la Soifon Premium de atributo technique también se lo hace, la Soifon esta que paraliza que es buenísima aunque la azul también paraliza, pero esta es mucho mejor que la azul desde mi punto de vista chicos, aunque la azul tiene el Inmovilizer, sí, pero esta tiene más daño y tiene un daño extra muy interesante a enemigos paralizados y me parece que está más trabajada que la Soifon azul del torneo de Kido, eh, más, 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 más gameplay y aquí la Soifon termina de matar a el boss de la Stage 4, vale, ahí está celebrándola y vamos con la Stage 5 chicos, ahora, Stage 5, eh, en esta Stage no tenemos ningún requisito especial, eh, no, es en la, en las 6, cuando viene la 6, sí que tenemos que joder un poco el tema porque solo son humanos, en la 5, personajes interesantes, Gremi, el Kenpachi del noveno, Toshiro, Yachiru Gotoi original, Ichibei, la, eh, Innova Origime de Cyber Society, de Future Society, como queráis llamarlo, Ichi Marugin de Japanese Parasol y Noel Nihashi de Halloween, por último, Tensa Zangetsu, como podréis ver, también se lo puede hacer, el Tensa Zangetsu de Farmeo si lo tenéis, pega bastante bien, lo único que cuidado chicos con las estatuas y moveros con, teniendo cuidado con las trampas y tal, si no lleváis un personaje que tenga inmunidad a todo, las trampas hay que tener cuidadito con ellas, aquí como podéis ver el Tensa se lo hace bastante bien chicos, voy a avanzar un poco el videito para que esto no se haga eterno, vale, esto es un poco gameplay, resumido que voy poniendo Kenpachi, también pasamos la stage con Kenpachi para que veáis a Kenpachi como se lo hace sin problema, ya la ha pasado, la stage 5 Kenpachi y otro personaje con el que la hicimos es Mugetsu, realmente con Mugetsu tiene mucha menos dificultad que con el Tensa Zangetsu, vale, pero no lo pongo aquí, Mugetsu es un personaje que a pesar de no ser recomendado, como podía pasar a lo mejor con Gremi, como podía pasar con Hitsugaya, Bankai Hollow, se lo puede hacer porque está muy 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 roto, de modo que Mugetsu también digamos que si lo podéis meter a alguna stage, es un personaje que al igual que Gremi, Yachirugote original, Toshiro Bankai Hollow, Kenpachi, etcétera, son personajes que te valen para pasar cualquier stage y lo tenéis subido porque realmente tiene un daño base absurdo. Ahora el problema está en stage como la stage número 6 chicos, que solo podemos llevar humanos, entonces aquí la cosa se complica porque Gremi, Hitsugaya y esta gente quedan deshabilitados y no podemos utilizarlos aquí. Personajes recomendados, por cierto, si véis que los bosses os matan, llevar Last Ditch Survival equipado en los personajes para tener resurrecciones y si no puedes esquivar lo último, todo lo que sea, pues tener ese Last Ditch que os dé la posibilidad de resucitar, vale. Aquí estamos llevando al Princeso Isida que sería buena opción para pasarlo en el séptimo aniversario, si lo tenéis por ahí Isida del séptimo olvidado, si tenéis al Princesón del séptimo olvidado chicos, subiroslo porque para esta stage número 6 y para varios pisos de Senkaimon que piden solamente humanos y para noñar de esas es un personaje muy útil y en alguna que otra Limit Breaker también puede funcionar bien o por lo menos en alguna una, así que ha tenido buenos recursos para estar siendo de los mejores personajes para uno de los slots, entonces es un personaje que realmente es bastante útil y que ha envejecido bastante mejor de lo que se podía pensar en un principio por su falta de no tener la skill del Marauder, por ejemplo, aún así pues es un personaje y no tener la inmunidad a todo y tal, es un personaje que se ha defendido bien a lo largo del tiempo porque puede aplicar Wiggen y Drain con todo y además tiene el Gauge que le mete un daño extra muy interesante en el tiempo duración del Gauge en cuestión cada vez que lo activa, así que muy interesante la Isida, Masaki se la puede llevar, la nueva Masaki es una locura, también se lo va a hacer, Orihime de Future Society también, Riruka que estamos pasándolo con Riruka, por ejemplo, de San Paletín también se lo puede hacer, Masaki, la antigua también se lo puede hacer, aunque cuesta un poco y luego pues Riruka, Verano podéis intentarlo con ella y Isida, Thousand Diablo Wars, Tsukishima, son personajes que se lo pueden hacer pero va a costar, va a costar, vale, no son personajes como último recurso y como última opción, si no tenéis nada de esto, pues llevar el humano más fuerte que tengáis e intentar pasarlo con él, evidentemente, si tenéis un chat del tutorial o algo así, ni lo intentéis, pero si tenéis algún humano decentemente bueno, que no sea del año 2016 o 2015 chicos, pues sí que lo podéis intentar a ver qué tal, pero honestamente es un piso bastante chungo por esta restricción de solo humanos, como digo, hasta Tsukishima Verde yo creo que se lo puede hacer, humanos más antiguos va a ser difícil, pero lo podéis intentar, vale, podéis intentarlo, aquí están mis recomendaciones chicos, para las T número 6, como digo, complicada por el tema de la restricción de solo humanos, vamos con las 7, bueno aquí estamos pasándolo con Masaki, vale, para que veáis que se puede pasar con Masaki, ahí está Masaki, pim pam, Masakinator, terminando el último boss, ¿no? ahí va, va a celebrar ya, va a celebrar Masaki, celebro Masaki, ¿no? el último sí que sí, ya está Masaki, terminando la 6 y vamos a hablar ahora chicos de la 7, el piso del becho, vamos a ver qué tal la 7, la 7 es un poco fastidiada, porque si no estoy mal, vamos a ver, si la 7 solo arrancars y los espada están prohibidos, no es como la 2, que en la 2 podemos usar espadas, sino que aquí solamente son arrancars, y que arrancars podemos utilizar para pasar esto, por ejemplo, en el Hiel Navidad, como podéis ver, se lo hace bastante bien en el Hiel Navidad, tampoco se lo hace sobra, sobra, sobradísimo, pero oye, si la tienes, que por ejemplo estuvo de filler en la ronda 1, pues oye, la utilizas y te puedes sacar aquí las castañas del fuego en el Hiel Navidad, muy buena para Senkaimon, y aparte para Gilquest, como su pora, es que es un personaje muy útil y de los mejores Nath del juego, Aporro, 100 Grants, también se lo puede hacer, si lo tienes por ahí, el Aporro Sabui, puede pasarse esto, el Aporro Heard, el morado que comentamos antes, no puede entrar aquí, porque acordaos que ese Aporro es espada, ese Aporro ya es octava espada del ejército de Arranca de Aysen Sosge, pero este 100 Grants no tiene el título de espada, no es una espada, tendría el poder de una espada de sobra, pero no es una espada, entonces al no ser espada 100 Grants, sí que puede participar, pero el otro Aporro no puede participar, lamentablemente, y Neliel, recordar que Neliel es extercera, no es la tercera espada, fue sustituida por Tierra Rivel tras la disputa que tuvo con Noitra Giruga, que la hizo la cicatriz en la cabeza, ¿no? Luego otra opción muy buena sería Lineto, Lineto, chicos, está muy roto, y puede ayudaros mucho por el tema de que puede aplicar Laser Aid con su presencia cada 5 segundos, y Swallon también se lo puede hacer, el Swallon este también es bastante bueno, tiene cositas interesantes, con el tercero strong prácticamente siempre mete Laser Aid, es un personaje que tiene buen daño para poder hacer esta stage, Roca para Mía también tiene recursos ofensivos suficientes, y Neliel de Farmeo, la Neliel de Verano, lo podéis intentar con ella, no es tampoco la mejor opción, pero sí que te va a dar muy buen daño por el drenado, te va a dar un buen daño sólido a Strong Attack, entonces la Neliel de Verano, si la tenéis, por ahí se hubiera que hay gente que le ha salido en algunos banners de multis free, todo eso, la Neliel de Verano, es un argumento muy bueno para poder utilizar en este piso, si es que la tenéis por ahí, darle a la oportunidad, que muchos seguro la tienen subida porque farmea, porque es un personaje muy interesante, porque es Neliel, entonces la Neliel de Verano, chicos que sepáis que aquí la podéis sacar provecho, y seguramente se lo pasa, yo no lo he podido probar con Neliel de Verano, porque no la tengo, pero sí que oye, si se lo puede pasar Swallon, que veréis ahora que se lo pasa, pues la Neliel de Verano tiene que poder hacerlo también, puede meter Drain con todo, el daño del Drain la puede meter mucho daño extra, y a raíz de ahí pues se lo pasa prácticamente seguro, ¿no? Vamos a avanzar un poquito esto, chicos, 100 grans, ahí está luchando 100, y aquí ya termina el piso 100, que ya lo hemos pasado con 100, y ahora creo que lo paso con, con el Swallon, que es el que derrotó Hitchugaya, para enseñaros que lo puede hacer, y ahí está Swallon, como veis pega, pega rico, no lo tengo T20, lo tengo T10, si no estoy mal, pero aún así funciona bien, pero aún así lo, se ha defendido bien, ya he hecho las cosas, o T15 lo tengo, no sé, no acuerdo, pero bueno, por ahí lo estaréis viendo en el vídeo, que no lo tengo T20, y aún así pues es un personaje que, que cumple, y para este, para este piso se lo puede hacer, si lo estáis por ahí olvidado, si queréis podéis subiroslo, y os hace el Astra Stage 7, el bueno del, del Swallon, que este voy a avanzarlo, para que veáis que lo termina de hacer, y aquí luchamos contra el Liel, y aquí veis, Quest Clear, pasado por el Swallon, la 8 chicos, que nos encontramos aquí, realmente, lo chungo ya ha pasado, no, no, la 9 es chunga también, lo chungo todavía no ha pasado chicos, lo chungo no ha pasado todavía, pero la 8 es fácil, la 8, personajes lo pueden hacer, Bambi Tabaster Bind, de atributo, eh, Technic, la de verano, la Bambi de verano chicos, de Gil Quest, esto se lo hace bastante, y si como podéis ver, pega muy rico, y es un personaje que tiene, eh, herramientas ofensivas, de sobra, para poder, pasarse esto, sin ningún problema, y sin el, y sin, también es una puta locura, esto se lo hace sin problema, y Chibel, y Chimonji, el Technic, también se lo hace, Ulquiorra, de, eh, Future Society, de Cyberpunk, también, Menina Sabalon, en su versión de verano, también, GG, Gremi, evidentemente, los puede llevar al piso, Gremi se folla al piso, Gichuaya, Toshiro, Bankai Hollow, lo mismo, se lo revienta al piso, y otras opciones, pues, podrían ser, el Toshiro Furro, y también, Noitora, Giruga, lo podría hacer, bien, por el tema del Laser Aid, y que tiene, pues, algunas virtudes interesantes, para este piso, el Noitora, de Farmeo, con ese link, también, ese Super Potis, que lleva, y estas son mis recomendaciones, para el Astral Stage 8, chicos, eh, aquí está Bambieta, terminando al boss, vamos a, a dejar la aceleración de Bambi, ahí está, que termine Bambi, de matarlo, y dejamos a la preciosa, Bambieta, Steinreiter, de Explode, boom, 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 celebrar su, misión, y el siguiente que lo hace, es Gremi, que bueno, no sé ni para qué, lo hago con Gremi, pero bueno, pues para que veáis a Gremi, pegar un poquito de petardazos, por aquí, que puta locura, de Persu, que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, pero mirad, que es que no tiene, ningún, nada, nada a favor, no tiene nada, se le suda todo, es que da un asco, pero que ascazo, pero es que parece, que tiene todo a favor, en el piso, gente, pero fijaros como limpia, fijaros como limpia, es que le suda la polla, el juego entero a este hombre, es una puta barbaridad, de personaje, gente, eh, bueno, Gremi aquí, ya se ha pasado la stage, Gremi, no, no busquéis el sentido, porque no lo tiene, vale, siguiente persona que utilizamos, Rukia para Sol, eh, que creo que mucha gente, la, la ha podido sacar en la ronda 1, por eso la he vuelto a utilizar aquí, no tiene condiciones a favor del piso, pero la fuerza bruta que tiene, con Frenzy más 2, SP Boost, 80% y el Rampage, la permiten poder pasarse esto, aunque no tenga prácticamente nada a favor, ¿no? Así que Rukia para Sol, chicos, también se lo hace sin problema, ¿vale? La tenéis por ahí, darle amor, que os pasa este piso de Senkaimon, la, la Kuchiki Rukia, aquí está celebrando la misión Rukia, y vamos con la 9, que en la 9, chicos, la cosa se pone más tensa, que los panties de Omaeda, porque de nuevo, tenemos que ir con humanos, y las mejores opciones, pues son, en este caso, Inove Origime de, de Cyber Society, de The Future Society, como quieran llamarlo, el Origime Cyberpunk, Riruka Dokuga Mine La Verde, puede hacerlo bastante bien, porque ojo, que tiene Killer Humano, Killer a favor aquí, la Rukia, eh, uy, la Rukia, perdón, la Riruka, la Riruka, la Riruka Verde, tiene Killer Humano, y Atributo a favor, entonces aquí lo puede, se puede defender bastante bien, la, la Riruka, el Princeso Uriusia, también se lo puede hacer sin problema, Riruka, en este caso, de San Valentín, también se lo puede hacer, eh, Gigi, la Riruka es, muy buena opción, si la tenéis, pero esto al ser de, de bosses, chicos, tener en cuenta, que es interesante, si os matan con las últimas, antes que llevéis, las Dight Survival, para resucitar, de tener, pues por lo menos, una resurrección, con cada voz, y link a vuestro personaje, personajes que lleven, las Dight Survival, como Soul Raid, en el caso, de que os maten, con las últimas, antes, vale, aquí lo estamos pasando, con la primera Masaki, chicos, la primera Masaki, se lo puede hacer, es un poco costoso, pero, la verdad, que eso la hace mucha gente, que tiene esta Masaki 5 de 5, yo no, no la tengo 5 de 5, pero, hay gente que la tiene 5 de 5, y, porque la ha metido de filler, mucho, van a estar usando, y la Blood War, y tal, y teniendo la 5 de 5, vais a hacerlo, mucho más rápido que yo, sin, sin, sin duda, chicos, de todos modos, con que esté 1 de 5, yo la tengo 2 de 5, se lo hace sin problema, vale, la Masaki, voy a avanzarlo, para que lo podáis ver, aquí está matando, bueno, aquí ya ha matado, al último boss, a ver, si sale, bueno, aquí ya los tamagones, han dejado que termine, el gameplay, ahí el Kira se, se murió, chicos, y con el Kira derrotado, pues ya pasamos, la 9, con la Masaki Her, que fue la primera Masaki, sigue siendo un muy buen personaje, y todavía la da para pasar, pisos fuertes de, Senka y Bon, Riruka también, rotísima, se lo puede hacer, sin problema, otra opción sería, Yukio Hans Volverna, por cierto, Yukio que tiene, al tributo a favor, y también tiene el boost, el 10 buen Nat, y tal, se lo podría hacer, el Yukio Verde, chicos, aquí seguimos con la Riruka, y Gremi, eh, esto es el 10, perdón, con la Riruka, y no pasamos con más, no, pasé con Riruka, y ya está, creo que sí, pasé con Riruka, porque lo podía haber pasado con Isshira, pero dije, vaya, eh, da igual, Star Stage 10, chicos, en esta Star Stage, pues, eh, no hay gran cosa, o sea, simplemente, pues, ir con, podéis ir con Gremi, si lo tenéis, podéis ir con Kermi, Pachi, podéis ir con Hitchiwayat, o Sirio Bankai Hollow, podéis ir con, eh, en este caso, Ulquiorra, de Cyberpunk, Ulquiorra Featured Society, también es buena opción, Isshin, el Isshin, Star Wars War, eh, Reward, también sería buena opción, Soyfon Mukio Shunko, Ichibei, el Ichimonji, el atributo verde, el nuevo Ichibei, Menina Sabalon, y Lili Neto, pueden ser buenas opciones, para esta, Star Stage, número 10, chicos, aquí estamos pasándolo con, en este caso, con Rukia, Parasol, de nuevo, aunque no la hemos comentado en la lista, pero, lo paso con ella, porque creo que a lo mejor mucha gente, como digo, la sacó en la primera ronda, y que sepáis que puede sacar la partida, para algunos pisos de Senkemon, los cuales pueda participar, aunque no sea a priori la más indicada, en el caso de que no tengáis a Gremi, ni a Toshiro, ni a nadie, si sacáis a esta Rukia, Parasol, también nos puede hacer un rol, muy bueno ofensivo, para ayudaros a pasar, estos pisos de, de Senkemon, de las Extra Stage, ¿no? Y aparte de, de Rukia, lo pasamos con otro personaje más, si no estoy mal, a ver por aquí, creo que fue Hitsugaya, no, fue Soifon, lo pasé con Soifon, bueno, Soifon, al fin y al cabo, chicos, también es un personaje, que tiene un poder ofensivo brutal, no tiene el War Brick, ¿no? Pero puede conseguir un, un cooldown, para los Strong, muy muy ágil, y puedes, y puedes poner los Strong Attack, muy rápido, y eso, pues puede ayudarla, en cierto modo, a salvar, el defecto de el War Brick, la velocidad con la que puede tirar, los Strong en cuestión, ¿no? Así que Soifon, también puede pasarse la Extra Stage, número 10, chicos, y estos son mis consejos, y recomendaciones, para, estos pisos, de Senkemon, estas Extra Stage, de la Senkemon, de la T3, del noveno aniversario, cualquier cosita, chicos, dejáis los comentarios, consejos, que queréis dar a la gente, algún piso que haya pasado, con un personaje que no he mencionado, o cualquier cosa, que queréis recomendar a la gente, pues comentad en los comentarios, y también, si hay algún piso, que, no tiene ningún personaje, de los que recomiendo, ni los que he utilizado, para el gameplay, pues podéis decirme, oye, anime, yo tengo estos personajes, ¿qué personaje creéis que me podía ayudar, para este piso? Y yo os intento ayudar un poco, en base a lo que tenéis, en los comentarios, sin que preguntarme, cualquier duda que tengáis, chicos, cualquier Extra Stage, que os podéis pasar, me decís, oye, anime, Extra Stage, número 5, no me la puedo pasar, tengo, estos personajes, Isane, Unohana, ta 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 ta, y yo pues ahí, intentaré ayudaros, en los comentarios, a elegir, que persona que utilizar, para que avanceis, lo máximo posible, dentro de las Extra Stage, de esta, Senkaimon, del número aniversario, que honestamente, si sois nuevos, si podéis pasar alguna, que sepáis, que esto es prácticamente, casi casi, como contenido, in game, de modo que estéis pasando, algo realmente, difícil, así que para la gente, que sepa que, no poder pasar, a lo mejor, los episodios de esta, de las Extra, las Islas en Kaimon, es totalmente normal, porque son, pisos difíciles, son contenido, que no es del todo, sencillo, y no cualquier, jugador nuevo, podría, podría pasar, los personajes, ya trabajados, subidos, como digo, no te valen, a nivel 200 en verde, tienes que tenerlos, de 20, y bueno, pues con la, con el reyarchu subido, el focus subido, bueno, el focus no te hace falta, pero el reyarchu, o el ataque subido, sí que te hace falta, para que, tus personajes, peguen bien, ¿no? y poder hacer, un buen papel, dentro de las Extra, estáis, dicho esto chicos, me despido, espero que, os haya gustado el video, que os haya servido, utilidad, si podéis dejar un like, mamadísimo, para apoyar el contenido, como traque en pachis, sin el parche chicos, y tenéis mis redes sociales, por la descripción, del video chicos, el twitter, instagram, discord, y el youtube, ahora antes de que, no hacemos los suculentos, directos, nos vemos, en el, próximo capítulo, hasta luego, y leee, y leee, ¡Suscríbete al canal!